Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso práctico de ASP.NET con C-Sharp y N-Ibernate usando el patrón de desarrollo MVC modelo vista controlador creado en www.videoguiontutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces habíamos quedado en el video anterior que vamos a realizar acá unas correcciones con respecto a nuestra pantallita que tenemos acá en nuevo hilo ASPX ya terminamos la parte de la codificación con el Page Load y con el BTN Nuevo Post Click entonces para poder poner a andar esto tenemos que hacer aquí algunos cambios en cuanto a el diseño, parecido más o menos a lo que hicimos acá en mostrar Posts si entonces ven acá nosotros colocamos la tablita dentro del Content Placeholder y aquí lo teníamos dentro una tabla dentro del Content Placeholder y luego dentro de la tabla acá en la parte de diseño teníamos un Update Panel aquí no tenemos el nuevo hilo no tenemos un Update Panel si que es necesario que es necesario colocarlo si tenemos el Content Placeholder pero no tenemos el Update Panel entonces vamos a hacer lo siguiente yo voy a utilizar acá un código que ya tenga un borrador en este caso vamos aquí a nuevo hilo y vamos a hacer lo siguiente colocamos acá Table Cell Padding 2 Style Width 100 y Height 100% muy bien vamos a crearnos aquí un archivito de bloc de notas y vamos a minimizar y vamos a pasar provisionalmente esta tablita para allá abajo mientras arreglamos ahí eso control x vamos a trabajar con la tabla más externa y luego con la tabla más interna aquí iría un Slash Table luego me traigo acá un TR un TD Align Left lógicamente aquí te voy a colocarle acá el TD que cierra aquí lo tengo y también el TR que cierra aquí lo tengo si entonces el TD Align Left Style Height 100% y B Align Top ahora si voy a colocar parecido como hicimos aquí de hecho me lo estoy copiando de acá te lo puedes copiar también de ahí vamos a colocar entonces un Update Panel acá en la parte de diseño nos vamos aquí a la parte de Ajax Extension y colocamos un Update Panel ahora ahora dentro de este Update Panel si que vamos a colocar la tabla ok entonces aquí en el Update Panel vamos a insertar la tabla que va a tener cinco filas dos columnas aquí el ancho vamos a especificarlo en píxeles y colocamos un Width de 602 píxeles el Cell Padding vamos a colocarlo en 2 el Cell Spacing en 0 y el Borde 0 le damos OK y aquí tenemos nuestra tabla obviamente esta tabla con respecto a la que tenemos aquí han cambiado algunas cosas vamos a ver como podemos adelantar allí por lo menos en la parte que corresponde aquí en Mostrar Posts aquí nosotros habíamos colocado un Style de 48 píxeles aquí ve un T style de 48 píxeles a cada parte que correspondía un Label bueno vamos a hacer esto mismo un T style de 48 píxeles lo copiamos vamos a hacer aquí aquí vamos a marcarla manualmente sin el mouse control C y nos la llevamos hacia acá hacia el nuevo hilo entonces aquí sería el Td de 48 píxeles sí este sería el del control control y este es el del label y este es el del control entonces aquí 48 píxeles le borro el nvsp ya sabemos que tenemos el código del control en el blog de notas así entonces vamos a separar aquí para no confundirnos el Style 48 píxeles borramos el nvsp perfecto y aquí entonces un espacito acá otro espacito aquí para pegar los controles que vamos a utilizar quedamos en que esto era entonces Td está el 48 píxeles y por último esta que tenemos acá muy bien perfecto guardamos acá y podemos ir a la parte de diseño para que vea como va quedando aquí entonces aquí tenemos vamos a buscar todos los labels sí y nos copiamos todos los labels control c nos vamos a el código fuente para ir comenzando a pegar los labels aquí pegamos tenemos tenemos el primero como que diseño ahí lo tenemos temas perfecto vamos a ir eliminando esto acá ahora vamos a pegar el drop down list esto lo vamos a modificar modificar en el video 46 en cuanto a lo que tiene que ver con los tamaños lo que nos interesa por los momentos es dejarlo con la tabla como corresponde vamos a ver vamos a ver aquí diseño ahí lo tenemos bien vámonos y terminamos con esto vamos a hacer una cosa si Bernardo te ve nos copiamos esto nos copiamos esto lo pegamos acá lo pegamos acá lo pegamos acá y pegamos esta parte aquí acá abajo esto aquí esto acá y esto acá nos podemos eliminar esta fila y pegamos vamos entonces a pegar vamos a pegar para ir ganando tiempo de aquí en adelante hasta el td control c entonces esto lo podemos eliminar y pegamos y pegamos ya para ahí aquí 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 acá y mi td cierro aquí mi tr ya debería tener tres controles perfecto me faltarían los últimos dos vamos a trabajar con esos últimos dos acá control c nos vamos al fuente eliminamos esto eliminamos esto pegamos y ajustamos acá 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 aquí acá aquí aquí tenemos aquí hay que dejar un espacio en blanco allí control c y eliminamos toda esta parte de acá adentro pegamos 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 aquí iría mi td aquí iría mi td entonces ya con esto cibernauta ya hemos finalizado lo que queríamos realizar acá en cuanto a diseño nos faltaría así está claro cambiar aquí las fuentes el tamaño de cada una de ellas aquí igual los anchos ok pero más o menos esto era lo que queríamos realizar en este vídeo número 45 para entonces poder ejecutar la aplicación que ya tiene ya su código en el page load y también en la parte del nuevo post click nos veremos entonces en el vídeo número 46 para probar lo que es la ejecución lo tenemos acá nuevo hilo en lo que corresponde a el web.sitemap ok y también vamos a darle formato a estas fuentes y a los campos de texto ok entonces nos veremos en el vídeo número 46 para continuar nuestra aplicación de foro un abrazo y hasta entonces